Hola, hola, esta es la segunda parte de haciendo portadas para cuadernos, marcando cuadernos de forma linda. Esta es una parte que está enfocada hacia personas más adultas o más universitarios o algo así, como un poco más adolescente, bueno, no tanto para chiquitines. Espero que les guste, regálenme un like, por favor compartan el video, un abracito, al final les dejo la primera parte, chao. Ahora quiero hacer uno que sea como un poquito más de materia de universidad y entonces vamos a hacer una materia muy chévere que yo vi en la universidad y voy a hacerle primero con un fondo, con un resaltador, voy a hacerle con que uno u otra lineecita con el marcador naranja crayona. Y ahora lo que voy a hacer es escribir la palabra economía. Ahora lo que voy a hacer es poner un poco de luz en la letra negra con el marcador en gel. Este es un marcador de la marca Pentel. Y ahora voy a hacer unas luces aquí, ya tome por estas líneas del cuaderno. Son como unos pequeños rayoncitos con el esfero de gel que les dije de Pentel, que es de tinta blanca. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí mi nombre. Ok, ahí está la portada de economía. Realmente es como para alguien un poco más mayor y no tan juguetón con dibujos o de esos gustos infantiles. Entonces, pues es muchísimo más sencilla, más sobria. Ahora voy a hacer uno. Un círculo aquí, apoyándome esta cinta. Y de ese círculo voy a sacar hojas. Bueno, pues aquí tengo diferentes verdes. Y amarillo, naranja y un color piel. Entonces, pues con esto vamos a empezar a maquillar nuestras hojitas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así quedó el cuaderno de naturales o ciencias naturales. Me encanta. Me parece que se ve súper lindo. Díganme si no. Y abajo le puse mi nombre. Por la tercera portada nos vamos a apoyar de un plato de postre o algo redondo que tengas en casa. Puede ser también un rollo de cinta. Solo que yo lo quería un poco más grande. Espero que les guste. Lo que voy a hacer es que desde el primer renglón que tiene la hoja, voy a ubicar el plato. Trato de centrarlo. Y ahora lo que voy a hacer es que con un lápiz, voy a trazar la mitad de este plato. Y ahora lo que voy a hacer es que a mano voy a hacer una segunda línea. Ahora lo que voy a hacer es empezar a sacar de aquí, de esta parte de acá, como quien dice del tope o de la raíz de esto, voy a empezar a sacar algunos hilos. Y de cada uno de estos hilos va a salir una pluma. Yo no soy experta en plumas, pero vamos a intentarlo. Y ahora vamos a rellenar estas plumas. Yo voy a estar trabajando con el color gris, rosa y azul claro. Tú le puedes poner el color que a ti te guste. Y aquí vamos a ponerle unas chapitas. Y ahora lo que voy a hacer es delinear toda la parte de arriba, este tejido. Y ahora lo que voy a hacer es delinear toda la parte de arriba, este tejido. Y ahora sí le vamos a poner arriba el nombre de la materia. Y con un color gris. Y ahora lo que voy a hacer es que contraste, yo estoy usando este micropunta rosado, le vamos a hacer la sombra. Y ahora lo que voy a hacer es que contraste a la sombra. Si tú quieres le puedes poner más plumas o más hilos arriba, se supone que este es un atapasueños, así que bueno, pues nada, espero que les haya gustado.